¡Suscríbete! 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 Big Black Dick, Big Black Dick Tengo la joya como el Titanic Titanic, Titanic Quiero hundirme en tu iceberg Big Black Dick, Big Black Dick Tengo la joya como el Titanic Titanic, Titanic Quiero hundirme en tu iceberg Con detallones por banda, culo en pompa Verdad lambada, aunque no me vaya el remar En canoa, ojalá fuera el hielo Para romperte con mi proa Dicen algunos que suene comercial Pues opino que ellos suenan a su normal Si esto de aquí ya lo hago de gratis Imagínate lo bien que sonaré cuando me paguen Dame mi vez por aquí que me trabo Que antes de cantar me meto en el lavabo ¡Que voy a ver tu canción! Exacto, de tirarme a tu ex A mi me da igual que me llames cateto Si luego es para ser una puta creída ¿Qué me vas a contar acerca de respeto si para ti un buen ejemplo es la puta dulce ida? Big Black Dick, Big Black Dick Tengo la folla como el Titanic Titanic, Titanic Quiero hundirme en tu iceberg Big Black Dick, Big Black Dick Tengo la folla como el Titanic Titanic, Titanic Quiero hundirme en tu iceberg Tengo la folla como el Titanic 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 pero te la meto con consentimiento o sea 3 baby